La Gallarda Contraataca La Gallarda Contraataca Tengo un sonido perfecto pa' que tú prestas Tengo un ticket de la grasa Tú crees que con lo que tú tienes me sorprenda Te voy a echar chapa que no te ofenda Suelta, toque la moñata Estamos en la calle, tú sabes ratas Sin pararle a na' Dale dos pa' atrás Que las menores de la esquina están desatadas Andes sacadas, andes programadas En la calle tú la ves que andas de computa Oye mami dame esa bolsa pa' atrás Vene esa chapa que no se hace ganar ¡Una vaina por más! La vallanta Bájalo pa' atrás Bájalo pa' atrás Bájalo pa' atrás Bájalo pa' atrás Oye, mire, gallaca Con lo claro La vallanta La vallanta Papo de cete Oye, oye Oye, oye Oye